Fue brillado desde que era niño Sus colores me hacen suspirar Si en las malas no hay alegría Simplemente hay que aguantar Mi apoyo pues es el equipo Que hace mi corazón palpitar A la hora que llega el partido Mi apoyo es incondicional Pues ya saben que son mi delirio Este equipo me hace vibrar Cuando era que canten el himno Y con mi playera me van a enterrar Soy rayado y con mucho orgullo Soy regio, soy un ganador Tengo fama de ser futbolero Cervecero y trabajador Cuando ganan canto de alegría Cuando pierden me viene el bajón Soy rayado y con mucho orgullo Soy regio, soy un ganador Tengo fama de ser futbolero Cervecero y trabajador Cuando muera que canten el himno Y con mi playera me voy pa'l panteón 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 Y con mi playera me voy pa'l panteón